Buenas noches, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a este bello escenario, en este gran espectáculo recibe la cordial bienvenida de nuestro buen amigo, los hermanos Belanque y todo el pueblo de Quebrada Grande, pronomé Oriol Sánchez a esta hora, presenta... El conjunto de Oriol Sánchez y todo el marco musical de Nuevo Talento Campirello, gente de todas partes, público bailador, en la noche de hoy... Oriol Sánchez y todo el marco musical compuesto por... Luis Ricardo Sánchez en el bajo, José Nivas Giles en la tumba, Iván Velázquez en la churuca, Manuel en el área en los timbales, Jorge Sánchez en los coros y guitarra... Y nada más y nada menos que... Lobos y el acordeón de Lieles, el canto febrero de Tierra y María Gili, y este servidor... ¡Vamos! Adiós y señores... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señores! Esa fue la presentación de Oriol Sánchez, el chico talento de la noche de hoy, por supuesto. Estamos contentos y totalmente agradecidos con todo el pueblo en este bello escenario, ¿verdad? Estamos aquí trabajando fuertemente en el área de sonido para poco a poco traerle, ¿verdad? La primera entrega musical, por supuesto, para ir delitando al público en la noche de hoy. ¡Vamos, caballeros! Viene la primera entrega musical para el deleite del público, bailador en la noche de hoy, en la aspiración de tu buen amigo Roberto Miranda. Tema titulado Niñas de Ojos Brillantes. O me huayga y yo huayga. 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 Hay en ti, mi lindo amor, a mi tormento, tú eres la cura. Hay en ti, mi tierno amor, a mi tormento, tú eres la cura. Y yo huayga y yo huayga. O me huayga y yo huayga. Y yo huayga y yo huayga y yo huayga y yo huayga. Y yo huayga y yo huayga y yo huayga. Tú eres mi diosa, mi lindo amor. Te trafichosa, así te quiero yo. Tu cabello largo, labios de miel, tu lindo cuerpo, así te soñé. Hoy soy esclavo de tu piel, mi niña hermosa. Y yo huayga y yo huayga y yo huayga. Al fin de con tres. Niña de O'Brillante, me encanta de la luna llena. Inspiración del cantante y tú, mi hermosa Gardenia. Niña de O'Brillante, me encanta de la luna llena. Inspiración del cantante y tú, mi hermosa Gardenia. Tú serás amor, la diosa mía. Tú serás el luna llena, tú serás el luna y mi amor de toda mi poesía. Tú serás el luna llena, tú serás el luna y mi amor de toda mi poesía. Tú serás el luna llena, tú serás el luna llena. Ya me hagan, tú serás el luna y mi amor de toda mi poesía. Tú serás el luna llena, tú serás el luna llena. Tú serás el luna, tú serás el luna, tú serás el luna. ¡Gracias! 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 Mi niña hermosa, al fin te encontré Eres mi diosa, mi eterno amor Tan caprichosa, así te quiero yo Tu cabello largo, labios de miel Tu lindo cuerpo, así te soñé Hoy soy el clavo de tu piel Mi niña hermosa, al fin te encontré Mi niña hermosa, al fin te encontré Mi niña dejo brillante, en cantos de la luna llena Inspiración del cantante eres tú Mi hermosa gardenia Mi niña dejo brillante, en cantos de la luna llena Inspiración del cantante eres tú Mi hermosa gardenia Tú serás amor La diosa mía Tú serás el lume y mi amor De toda mi poesía Tu serás amor La diosa mía La diosa mía Tu serás el lume y mi amor De toda mi poesía La dosa mía La diosa mía La diosa mía Lo que haces Mi niña dejo La deosa mía Ha boricotanta Ahora figuera Si señores, vamos y caballero, Julio Sánchez Y todo el mar con música y el nuevo talento campireña en quebrada grande de Perónomé Si señores, fiesta de los hermanos de Laque Si señores, niña de ojos brillantes A través de filmación de Juárez, de Fred Izquierdo Si señores, bonito el espectáculo, bonito el evento En la noche de hoy, por supuesto, Julio Sánchez Y todo el mar con música y el nuevo talento campireño Para el deleite del público bailador Y todo el pueblo que no ve A través de filmación de Juárez ¡Sí señor! Si no que lo diga Valerita, sí señor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!